Como es que cada vez cambian tantas cosas El color de tu voz como cielo y mariposa Vuelvo a ser otra vez ese niño que pintaba Un amor, un corazón con tu nombre en la ventana Solo un poco, un poquitito intento acercarme A tu mano de pasito que no quiero tocarte Es tan grande este amor que me sale del pecho Y me siento y me voy cada vez más lejos Vuelvo a ser otra vez ese niño que pintaba Un amor, un corazón con tu nombre en la ventana Solo un poco, un poquitito intento acercarme A tu mano de pasito que no quiero tocarte Es tan grande este amor que me sale del pecho Y me siento y me voy cada vez más lejos Habitar en tus ojos solo me quedaría Sutilmente te me escapas Sutilmente me habitas Ten gracias Una vez más lejos Y me manda Te asных Te as earnings Jpehos